Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y el caribe es el mundo. Quiero invitar a una persona en tarima, a quien conozco hace tres años, es un amigo al cual yo quiero muchísimo, es ingeniero de sistemas de la UNI, siempre primeros puestos, sumamente analítico, sumamente numérico, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, de capacitar con él, yo siempre digo que yo lo atraje. ¿Por qué? Porque yo lo visualicé, en un evento de liderazgo al que yo asistí como este, yo hice una lista de las personas que yo quería en mi equipo, y hoy les voy a presentar al próximo 10 estrellas de la compañía, el señor Alfredo Mamán, un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Cómo están esta noche? ¡Bien o excelente! ¡Genial! ¡Esta es la energía! Nuevamente, ¿cómo están esta noche? ¡Bien o excelente! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! En realidad yo también estoy muy agradecido y honrado de compartir tarima con personas tan maravillosas, y bueno, también ser presentador y anfitrión esta noche. Quiero agradecer a Paola por esas palabras que ha dicho, y para los que no se conocen a Paola, de hecho, Paola es una de las personas que es una crack en el negocio, ¿ok? De hecho, ella es politóloga de la Católica, tiene ya dos maestrías, cinco diplomados, y es una de las personas, y es una opinión personal, una de las personas que me ha apoyado bastante en mi negocio. Recuerdo cuando empecé SWE hace cuatro años, yo la conocí en la primera semana, si no en la tercera semana, y en ese momento mi negocio se catapultó. Así que, por favor, un fuerte aplauso para la próxima reunión de la compañía, Paola Núñez. Y hoy es un día maravilloso, no solamente porque vamos a recibir a dos grandes líderes que vienen desde Costa Rica y desde Guatemala, sino también porque hoy es una noche que nosotros, de hecho, fuera de la tarima, hablábamos con Alfredo y le decíamos, tenemos que hacer algo diferente, algo nuevo, ¿para qué se te ocurre? Y Alfredito, con el cociente intelectual tan elevado que tiene, me dijo, páraselo, yo sé qué podemos hacer. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, esta noche es la noche de que las palabras y las declaraciones tienen poder. Así que tenemos que reconocer a la gente nueva que hoy está desarrollando el negocio de manera exitosa. Y yo le dije, esa es. Por esa razón, en las dos primeras filas van a ver la zona VIP, la zona VIP, donde están todos los nuevos rangos de tres, cuatro, cinco, seis y siete estrellas de la compañía. Un fuerte aplauso para ellos. Y no solamente los nuevos rangos. De hecho, parte de las personas que están aquí adelante son las personas que son los top en roller de la compañía, personas que han generado una gran producción, tanto en consumidor y ejecutivos, de hace más o menos dos meses. Así que un fuerte aplauso también para ellos, por favor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, bueno, yo no sé mucho, la verdad, pero cuántos alguna vez en su vida han visto la Copa del Mundo? ¿Y cuántos quisieran ser campeones en algo, pero a nivel mundial? Bueno, en esta sala tenemos a dos campeones. Dos personas peruanas que nos representaron y ganaron en una promoción que la compañía hizo a nivel mundial. Una ganó con el cambio físico más impactante. Y ella es la señora Elizabeth Aguilar. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Un fuerte aplauso para ella. ¿Cuántos kilos perdiste, Elizabeth? Más de cinco kilos he perdido de peso, nueve por ciento de grasa corporal, y he ganado un kilo ochocientos de músculo. Un kilo ochocientos de músculo, nueve por ciento de grasa corporal perdida, y cinco kilos de peso. Definitivamente una campeona. ¡Bravo! ¡Bravo! Y de hecho, también hubo un premio por el cambio financiero. ¿A quién le creció más el negocio? ¿A quién le creció más el cheque, verdad? ¿A cuántos les gusta el producto? ¿Y a cuántos les gusta cobrar? ¡Ah, los maternos! Y él es una persona a la que nosotros dos queremos muchísimo. Es parte de nuestra organización, y él estuvo representándonos, y ganó a nivel mundial en el cambio financiero. Un fuerte aplauso, por favor, para José Salinas. ¡Aplausos! 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 Así que ya saben, si en el próximo evento ustedes quieren estar aquí adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Aplausos! ¿Ok? ¿Y quién viene a continuación? Antes de presentar a los ponentes esta noche, primero queremos comentarles que este espacio que tenemos, que son los Super Trainers, de hecho, es el mejor espacio de entrenamiento que tenemos en todos los países. De hecho, para los que no lo saben, básicamente los Super Trainers se hacen casi en paralelo en varias ciudades a nivel mundial donde está la compañía, y donde las personas de mayor influencia y de mayor rango en la compañía empiezan a visitar los principales mercados. Yo recuerdo que cuando empecé al negocio, hace cuatro años, mi negocio tuvo un giro de 180 grados cuando empecé a venir a estos eventos. Siempre me decían que tu negocio va a crecer si participas en los eventos más importantes de tu país. Yo al comienzo era escéptico con eso, pero cuando empecé a venir a estos Super Trainers, a estos eventos, en verdad, el negocio empezó a crecer. La información que se imparte acá es exclusiva para las personas que quieren crecer en este negocio. ¿Ok? Recomendaciones. Que les podríamos dar recomendaciones, por ejemplo, que yo les puedo dar es que anoten todo lo que puedan. Los que tengan un cuaderno, anoten. Y si no tienen, préstense a la persona que tiene un cuaderno, consiganse un lápiz y un lapicero porque la información que nos van a dar los dos expositores va a ser buenísima. ¿Qué otra recomendación les podríamos dar, Paola? Chicos, yo veo a muchos como que todas las personas que tengan el celular en liberador van a ganar algo al final del evento. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, la invitación aquí es a que agarren el celular, pónganlo en liberador o en silencio, tan solamente dos horas que si tú atiendes y te enfocas, puede cambiar el negocio y también puede cambiar las metas y objetivos que te has colocado para este año. Así que, por favor, les vamos a dar literalmente tres segundos a que todos saquen el celular, le avisen a la novia, a esa novia que le controla cada 15 minutos donde estás, dile, mi amor, en dos horas te digo y te voy a apuntar a una oportunidad realmente maravillosa. Así que, tenemos tres segundos. Bueno, el novio también, con ahí están que arreglar. Listo, sin más preámbulo. Los platos fuertes de la noche. Exactamente. Ahora, algo que queremos también recordarles, algo muy importante. De hecho, los supertunes son los eventos principales en cada ciudad. Pero, ¿quién sabe cuáles son los eventos más importantes que tenemos internacionales? Las academias de liderazgo. Correcto. ¿Quiénes acá, por ejemplo, ya han ido a una academia de liderazgo? ¿Pueden ir levantándome la mano? Y sí o no, que son eventos increíbles. Y, para los que no sabían, ya empezó la clasificación para la próxima academia de liderazgo. El lunes pasado, este lunes, el 18 de febrero, arrancó la clasificación. Información que se da en este tipo de eventos te va a ayudar a ti para que puedas clasificar. ¿Quiénes acá, por ejemplo, van a clasificar a la próxima academia de liderazgo? ¿Día yo? Yo. Yo. perfecto. 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 Y bueno, ahora sí, porque estamos contra el tiempo, vamos a invitar a nuestro primer capacitador. De hecho, cuando hablábamos por interno, yo le decía, mira, a mí me gustaría contar que él fue el primer amigo que tuve en streaming. Fue la primera persona que yo conocí en la academia de Guatemala, que fue mi primera academia hace cinco años. Y Alfred me dice, pero qué casualidad, porque él también es la primera persona, el primer amigo que yo tuve en streaming. ¿Te acuerdas cuando ustedes lo trajeron para capacitar? No solamente eso, él es ingeniero mecánico. Le encantan los autos de alta gama. ¿A cuánto les gustan los carros? Bueno, claramente a mí no mucho. ¿Ok? Pero yo, cada vez que vemos al frente de las oficinas de streaming, parece un motor show. Ah, Mercedes, Sport, de todo. ¿Ok? Este señor, tiene los autos que siempre quiso. Desarrollé el negocio con su hermana y con su familia. Ambas ocho estrellas del hermoso país de Guatemala. Ha aperturado mercados como Honduras, como El Salvador, y hoy es la persona pionera y fundadora de Guatemala, que es el país de mayor facturación en Centroamérica. Así que definitivamente hay muchísimo que aprender de él. Exactamente. De hecho, esa coincidencia que hablaba Pao, lo estábamos conversando y nos cuente en ese momento. Yo cuando arranqué el negocio hace cuatro años, la primera persona que conocí en un evento internacional fue justamente la persona que vamos a presentar. En ese momento, había alcanzado el rango de cuatro estrellas y gracias a la información y mentoría que nos dio esa persona en ese evento, pasé del rango de cuatro estrellas al rango de seis estrellas en ese mes. ¿Quiénes acá les gustaría pasar saltar un par de rangos en un mes? Perfecto. Entonces, presten bastante atención a la información que va a esta persona. Miembro del Club del Millón de Dólares. Suelteo. Sumamente codiciado. Así que ayúdenme a declarar y a subir a la tarima al próximo rubí de la compañía, el señor Mori Pará. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, muchísimo gusto de saludarlos, me siento sumamente contento de poder compartir con ustedes en este super training. Muchas gracias a Alfredo y Pau por esas palabras de bienvenida y muchas gracias a todos ustedes por esos aplausos. Realmente quiero felicitarlos porque si ustedes están aquí el día de hoy es porque tienen grandes sueños, grandes metas y mucho compromiso con sus negocios y con su futuro financiero. Así que me gustaría que se abren ese fuerte aplauso cada uno de ustedes. Muchas gracias. Si quieran preguntarles quién entre ustedes estuvieron el día de ayer en la presentación que tuvimos sobre inteligencia financiera. Ok, excelente. ¿Quiénes de ustedes es primera vez que me escuchan a mí un super training y me pueden levantar la mano también? Ok, excelente. Bueno, hay muchas personas. Hoy voy a compartirles un poco sobre mi proceso, sobre mi experiencia. También les voy a compartir información súper valiosa para que ustedes puedan aplicar a partir de hoy para que sus negocios despeguen y comiencen a lograr grandes resultados. ¿Quiénes tienen el papel de Irapi y están listos para aprender? Ok, listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Antes de nada quiero contarles un poco sobre qué hacía yo antes de emprender en este proyecto. Yo estudié ingeniería mecánica, de hecho, trabajaba en un taller de mecánica que es un negocio familiar, pero antes de tener ese autoempleo, yo tuve tres empleos. Trabajé en una fábrica de cintas de zapatos, que es la foto que vemos arriba del lado izquierdo. Trabajé en una tienda de videojuegos, que es la foto de arriba del lado derecho. Y trabajé en una empresa de textiles muy grande en Guatemala que se llama libros y telas, en el área de costos de producción, que sería la foto de abajo del lado izquierdo. Básicamente, pues mi experiencia no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en este negocio, pero algo que yo definitivamente entendí en este negocio es que hay un sistema educativo que nos ayuda a desarrollar habilidades. ¿Quiénes de ustedes les gustaría, aparte de generar ingresos, memorizar su salud, comenzar a desarrollar habilidades y desarrollar mucho liderazgo? Ok, eso es uno de los temas que a mí más me ha gustado de este proyecto, que me ha permitido todos los días aprender cosas muy nuevas, relacionarme con personas positivas, y algo que me encanta también es que uno comienza a formar lazos de amistad con muchas personas a nivel de Latinoamérica. Yo aquí en Perú tengo grandes amigos, personas con quienes compartimos en diferentes viajes, personas con quienes tenemos bastante comunicación, también a pesar de que yo estoy en Guatemala y ustedes estén aquí en Perú, así que pues quisiera de corazón agradecerles por esa amistad y por todo lo que me han aportado también a mi crecimiento que realmente todos los días me enseñan también cosas nuevas. Me siento súper agradecido por ser parte de esta gran familia Spring, y algo que me encanta también de este negocio es de que me ha dado muchísimo a cambiar mi forma de pensar. Yo antes nunca, nunca, nunca leía nada. Yo recuerdo que en el colegio o en la universidad no me gustaba leer, o eso es lo que yo pensaba también, sin embargo, ya cuando comencé a tener información distinta, me di cuenta que yo no había encontrado realmente libros que me interesaran o que me dieran ganas de leer. El primer libro que yo leí fue School de Negocios en este negocio y este libro de hecho lo leí antes de desarrollar el negocio de Spring. ¿Quiénes de ustedes ya leí un libro de School de Negocios? Ok, los que no se los súper recomiendo. Ese libro me cambió muchísimo mi forma de pensar, me hizo darme cuenta que la economía todos los días está avanzando y cuando uno tiene la información correcta uno puede tener resultados mucho mejores y tomar mejores decisiones en todo lo relacionado con negocios. Entonces, en este libro yo comencé a interesarme por la información que estaba leyendo y de hecho creo que lo leí como en dos semanas porque me daban muchas ganas de seguir leyendo qué es lo que continuaba cada página. Algo que me identifique bastante con Robert Kiyosaki, el autor de este libro, es que él dice yo jamás trabajaría altamente por un empleo pero sí por construir activos. Y para las personas que estuvieron ayer en el entrenamiento sobre finanzas personales y para los que no, pues tener un activo es prácticamente tener un flujo de ingreso semanal en este caso que no dependa siempre de nuestro trabajo. Un flujo de ingreso que nos permita tener el estilo de vida que nosotros realmente queremos pero con tiempo libre para estar con nuestras familias. Aquí le gustaría darle a su familia el mejor estilo de vida pero también tener tiempo para compartir con ellos. Eso fue lo que me encantó de poder construir activos y por eso yo comencé a apasionarme mucho con la posibilidad de construirlos y construir también un ingreso residual. De hecho, gran parte del éxito que uno puede construir en este negocio no solo depende de la actividad que uno le ponga al negocio sino más que todo depende de la mentalidad con la cual uno desarrolla el negocio. Yo por ejemplo recuerdo que desde que yo inicie en el negocio desde que yo inicie en el negocio me encantó las características con las cuales uno desarrolla este negocio. O sea, viéndolo como como una actividad que vamos a realizar una actividad laboral yo estaba acostumbrado a lo que estamos viendo en el lado izquierdo. Trabajando en un taller de mecánica es el sistema tradicional yo tenía un horario fijo un ingreso limitado generando ingresos en base a mi trabajo individual uno trabaja ciertas horas al día y en base a eso generamos un ingreso y el ingreso siempre era lineal era directamente proporcional al tiempo que yo trabajaba. Lo que yo me encontré decir fue la posibilidad de desarrollar un negocio con horario 100% flexible es decir que no interfiere con las actividades que uno ya tenga hoy en día hay personas que lo hacen paralelo a sus trabajos paralelo a sus negocios hay personas que estudian en el colegio en la universidad incluso y que también desarrollan este negocio en sus tiempos libres cuando yo inicie en Guatemala comencé también con un equipo jóvenes de 17 años 18 años bastante jóvenes pero que emprendieron este negocio porque vieron una posibilidad de comenzar a tener un buen estilo de vida y tener prácticamente un ingreso mientras estudiaba entonces me encanta el negocio porque aplica para todas las personas no importa que profesión no importa que nivel socioeconómico o que experiencia las personas tengan pueden comenzar a desarrollar este negocio con horario 100% flexible algo que a mi me apasionó fue la posibilidad de crear un ingreso sin límite porque quienes de ustedes están de acuerdo conmigo que muchas veces en los trabajos aunque uno se esfuerce uno debe lo mejor de sí realmente el ingreso tiene un tope tienes que dar cuenta de eso entonces y quien considera que es más inteligente invertir el tiempo en algo que realmente no tenga tope sino el ingreso puede crecer cada vez más eso fue lo que más me gustó también de esta compañía y de esta oportunidad de negocio que uno puede comenzar a crear un ingreso que no tiene límites trabajándolo en equipo yo estaba acostumbrado a generar ingresos de mi trabajo individual no de lo que hacemos en equipo como otras personas y eso me pareció muy inteligente y me encantó la idea de comenzar a crear un ingreso residual para alcanzar libertad financiera ahora algo que yo también sabía es de que si yo no desarrollaba un negocio como Sri prácticamente yo iba a tener que trabajar durante mínimo 40 años que es lo que yo miraba por ejemplo en mi familia en mis padres en mi papá en mis tíos en mis abuelos y me encantó la posibilidad de comenzar a crear un ingreso residual que en un lapso de 5 a 10 años me permitiera realmente garantizar mi futuro financiero entonces todo esto fue lo que me hizo tomar la decisión de desarrollar esta profesión y algo que a mí en lo personal me parece también que es muy importante es tomar en cuenta las variables que Sri nos ofrece para tener una compañía no solo como un excelente presente sino como un futuro cada vez más grande para mí es súper importante tener una compañía con estabilidad empresarial con un respaldo y el asmo como el que tenemos con el doctor Deepak Chopra con Bill Farley para mí es súper importante tener productos de salud que realmente sean diferentes a los que generalmente las personas conocen por toda la base de la medicina ayurveda por el aval del doctor Deepak Chopra y que tengamos realmente la posibilidad también de comenzar a desarrollar un negocio en una fase muy importante que prácticamente nos permita hacer a nosotros no solo pioneros en nuestros países sino pioneros a nivel mundial ¿quién de ustedes le gustaría tener un negocio con operación y con facturación en muchos continentes? ¿quiénes de ustedes sabían que Sri comenzó por Latinoamérica antes de Europa y antes de Asia? ¿a quién le parece eso ganador? totalmente de acuerdo entonces me encanta la posibilidad de tener una compañía con mucha proyección y con muchísimo futuro algo que también me encanta es el plan de prosperidad porque desde que uno inicia uno tiene muy buenos bonos de ingreso inmediato a través de la acción que uno le ponga en la primera semana en Guatemala tenemos por ejemplo personas que en cuestión de su primer mes se generan dos mil tres mil cuatro mil dólares hasta más de cinco mil dólares algunas personas y ¿quiénes de ustedes consideran que hay muchas personas actualmente en Perú que les ayudaría este mes comenzar a tener un ingreso de esa forma? yo creo que a todos hoy en día les ayudaría bastante que nosotros les compartamos un proyecto para que comiencen este mes a generar ingresos importantes y más aún la posibilidad de crear un ingreso residual como nosotros tenemos realmente ingresos residuales con mucho potencial y que cada vez a medida que uno va creando equipos el ingreso se sigue haciendo más grande el sistema educativo todos los días se está mejorando hoy tenemos una herramienta como freefocus.com webinarios en línea los domingos definitivamente yo sé que tenemos las variables correctas para tener un negocio con muchísimo crecimiento y con muchísima expansión entonces todo esto realmente me apasionó mucho desde el momento que yo tomé la decisión de iniciar en SRI y esa decisión realmente no era para ver cómo medía mi primera semana no era para ver cómo medía mi primer mes realmente yo tomé la decisión de desarrollar este negocio como un proyecto de vida y la fecha de inicio fue el 24 de enero del 2011 si sacamos cuentas ya son más de 8 años desde que yo inicié a desarrollar este negocio y algo que me apasiona es que todos los días yo sigo aprendiendo todos los días me sigo enamorando cada vez más de esta oportunidad y para mí es muy importante como les dije al inicio la mentalidad con la cual uno desarrolla el negocio porque si uno desarrolla el negocio únicamente por dinero desde mi punto de vista eso no es suficiente porque dinero se puede ganar en muchas actividades uno puede tener un trabajo y ganar dinero uno puede emprender un negocio y ganar dinero sin embargo lo que a mí me apasiona mucho de este negocio es de que aparte de ganar dinero podemos también mejorar nuestros hábitos mejorar nuestra salud todo lo que hablamos al inicio pero también podemos crear libertad financiera entonces yo estaba antes de SLEE prácticamente destinado a tener que trabajar 40 años o más y al final de los 40 años de trabajo la mayoría de personas terminan muy agotadas muy cansadas y es muy difícil que las personas en el sistema tradicional logren tener el estilo de vida que realmente estaban buscando que fue lo que me gustó muchísimo es que yo podía cambiar esos 40 años por 5 a 10 años para poder crear libertad financiera y hay dos cosas importantes la primera es la decisión de iniciar y la otra es la decisión de perdón la decisión de estar dispuestos a llevar el proceso ahora el proceso es algo que desde mi punto de vista no es únicamente que el tiempo pase no es únicamente estar reconsumiendo el proceso va a depender va a ser más corto más lento más rápido más lento dependiendo de la acción que nosotros le pongamos día a día al negocio entonces ¿quiénes de ustedes consideran inteligente paralelo a lo que hoy en día hacemos en nuestros tiempos libres comenzar a crear un ingreso residual que nos dé libertad financiera ¿quién considera eso va a la pérdida inteligente? entonces esa es la mentalidad con la cual yo inicié en el negocio y el proceso es algo que definitivamente es necesario ¿por qué? porque necesitamos también desarrollar habilidades y desarrollar nuestro liderazgo y desarrollar líderes en nuestros equipos entonces esa es la mentalidad que para mí es importante tener a la hora de desarrollar el negocio ok yo cuando inicié en el negocio honestamente no tenía las habilidades no tenía quizás la experiencia para desarrollar un negocio como este sin embargo si tenía la disposición de aprender y quiero que sepamos y que entendamos algo el 90% del éxito radica en querer hacerlo y el 10% radica en tener las habilidades es más importante la disposición y querer hacerlo que realmente tener las habilidades o la capacidad yo no tenía quizás la capacidad pero tenía una gran disposición de aprender y ese 10% que son las capacidades que pueden comenzar a desarrollar a través del sistema educativo de hecho desde que uno inicia hay un equipo que siempre está apoyándonos y eso a mí lo personal también me generó mucha confianza para emprender aquí el éxito no depende solo de uno sino depende realmente de todo un equipo que también va a estar al servicio de nosotros entonces eso me generó mucha confianza para tomar la decisión de emprender en 3 ahora el secreto para hacer algo es simplemente hacerlo yo cuando inicié en el negocio tenía muchos miedos hay personas que me dicen Moni ¿cómo hacías para desarrollar el negocio si eras tímido o cómo hacías para hacer invitaciones y muchas muchas preguntas similares quiero que sepan que para mí lo más importante era que yo entendí el proceso o más bien las acciones que yo debía realizar para alcanzar el resultado que yo quería ¿quiénes de ustedes están de acuerdo conmigo de que por ejemplo si yo quiero llegar de un punto A a un punto B yo tengo que pues obviamente caminar hasta ese lugar ok es algo bastante bastante simple ahora imagínense que hay unos obstáculos si yo quiero llegar hasta el punto B que es donde están mis metas entonces si hay obstáculos que yo sé que tengo que superar simplemente yo estoy consciente que si yo supero esos obstáculos yo puedo llegar hacia mis objetivos esos obstáculos que yo tenía que superar ¿cuáles eran? quizás el miedo a hablar en público quizás el miedo a agarrar el teléfono a hacer una invitación quizás el miedo al rechazo cosas que yo tenía cuando yo inicié sin embargo yo tenía claro que si yo no hacía eso prácticamente el resultado nunca iba a llegar entonces importante si a ustedes les da miedo hacer lo que sea simplemente háganlo y cada vez van a comenzar a controlar ustedes el miedo en lugar de que el miedo los controle a ustedes y de esa forma uno cada vez va desarrollando la habilidad hazlo y si te da miedo hazlo con miedo esa es la clave para hacer cualquier cosa bien en la vida ahora este es un negocio 100% predecible y prácticamente para uno tener socios uno tiene que dar presentaciones y para uno dar presentaciones uno tiene que hacer invitaciones también entonces todo parte de la invitación yo era consciente que si yo invitaba más gente la probabilidad de dar más presentaciones iba a ser obviamente mayor si yo presentaba más gente la posibilidad de tener más socios iba a ser también mayor entonces en este proceso invitaciones presentaciones y socios de que es lo que realmente uno tiene el control total de las invitaciones cierto o sea yo puedo invitar una persona y puede ser que la persona me dejó plantado y no llegó a quien le ha pasado que invita a alguien y no llega ok los que no levantan la mano les va a pasar eso es algo normal ahora a quien le ha pasado que le presenta a alguien y esa persona es negativa y no ve la oportunidad ok también eso les va a pasar pero que pasa si invitamos a 100 personas creen que vaya a ir a alguien obviamente si por probabilidades yo al principio era malísimo tenía que invitar como a 5 para que uno llegara a la reunión tenía que presentarle como a 15 o 20 personas para que uno me dijera que si pero a medida que yo fui haciéndolo la repetición es la que nos ayuda a desarrollar las habilidades entonces hacerlo todos los días me hizo cada vez ser lo mejor y así es como uno comienza a generar resultados lo más importante es enfocarnos en invitar gente todos los días ahora yo al inicio tuve el rechazo en personas cercanas mis mejores amigos mi familia me dijeron que no en gran parte porque yo no se los presenté de la forma correcta yo fui con la emoción del momento hablarles del negocio sin estar capacitado ¿a quién han cometido un error parecido a ese? ok entonces los que todavía no han cometido ese error no lo vayan a cometer es mejor que se dejen apoyar por las personas con experiencia y resultados para que la efectividad aumente ¿qué me pasó a mí? que mis mejores amigos todos me dijeron que no que querían ver primero comida a mí muchas cosas ahora algo que también yo entendí es lo siguiente ¿quiénes de ustedes consideran que aquí en Perú hay personas que hoy en día les gustaría tener más ingresos más salud y más libertad de tiempo y más habilidades ok entonces ¿qué fue lo que yo me di cuenta? que las personas a las cuales uno puede llevarles la oportunidad no solo son las personas que uno conoce realmente es todo Perú es toda Latinoamérica es todo el mundo obviamente hay muchísima gente que va a ver la oportunidad va a tomarla y la va a desarrollar de forma muy profesional también pero nosotros tenemos que tener realmente como que la capacidad de dejarnos apoyar al inicio en lo que desarrollamos las habilidades ese sería un tip bastante importante y entender que la única forma de acelerar nuestro proceso es aumentando la cantidad de invitaciones y propongámonos invitar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible para acelerar el proceso otra cosa importante es cuando uno comienza a calificar a las academias de liderazgo ¿quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a una academia de liderazgo? ok ¿quiénes supieron que es una experiencia que todos debemos vivir? ok entonces mi sugerencia propongámonos sí o sí calificar a la próxima academia de liderazgo de hecho acabamos de iniciar el nuevo periodo de calificación para la próxima academia y yo estoy seguro que todos ustedes tienen la capacidad de calificar a la próxima academia de liderazgo como el rango de cuatro estrellas y también estas academias de liderazgo aparte de uno pasarla bien disfrutar conocer lugares bonitos comer delicioso estar en la playa y muchas cosas uno expande mucho la visión uno comienza a pensar de forma distinta uno comienza a tener mucho más convicción de que si otras personas pueden tener resultados uno también puede tener resultados y para mí es clave que ustedes califiquen a una academia de liderazgo las personas que no han calificado propónganse calificar y los que ya calificamos con mayor razón no nos perdamos una academia de liderazgo para mí ha sido vital de hecho mi primera academia de liderazgo fue en Vía de Leiva en Colombia eso fue en agosto del 2011 y desde esa experiencia yo me propuse nunca perderme una academia de liderazgo obviamente con mucha constancia con mucho trabajo gracias a Dios he tenido la oportunidad de calificar a todas las academias de liderazgo desde ese momento yo creo que ya son como 22 23 ya perdí la cuenta pero definitivamente han marcado en mí parte muy importante de mi crecimiento y algo que también uno como líder necesita cargarse de esa energía de compartir con los líderes de más resultados a nivel de latinoamérica entonces las academias de liderazgo para mí son súper importantes y ustedes también pueden calificar obviamente en el rango de 4 estrellas tenemos la posibilidad de calificar a nuestra primera academia de liderazgo y a partir de ahí pues obviamente ir subiendo de rangos cada vez para siempre seguir creciendo ahora ¿quiénes de ustedes en este negocio honestamente han tenido días en los que se han sentido desmotivados honestamente yo creo que todos hemos pasado por eso somos seres humanos ¿cierto? no somos robots para estar siempre con el estado ánimo a tope pero algo que para mí ha sido súper importante y de hecho la habilidad más importante que yo he desarrollado en este negocio es la habilidad de controlar mis emociones aquí me gustaría aprender a controlar sus emociones ok entonces quiero que ustedes sepan de que aparte de ganar dinero aparte de mejorar la salud aparte de crecer como líderes en este negocio vamos a desarrollar la habilidad de controlar nuestras emociones y eso sirve no solo para este negocio sino para todas las áreas de nuestra vida personalmente yo considero que esa habilidad es una de las habilidades más importantes para tener éxito en lo que uno haga entonces es muy importante aprender a controlar nuestras emociones y yo quiero desde mi punto de vista desde mi experiencia contarles es como yo he aprendido también a manejar mis emociones algo que para mi fue importante fue entender que para uno obtener resultados o para uno obtener realmente éxito siempre van a haber personas que nos van a criticar que nos van a rechazar que nos van a decir cosas negativas quienes conocen a los hermanos o quienes saben que hicieron los hermanos Wright ellos fueron los que inventaron prácticamente los aviones y ellos eran dos mecánicos de bicicletas imagínense dos mecánicos de bicicletas teniendo una idea de cuando nunca nadie había volado ellos tenían la idea de que uno podía subirse a un bueno a un avión en ese momento no existían los aviones para volar quienes opinan que mucha gente les dijeron que estaban locos ok definitivamente mucha gente les dijo que estaban locos sin embargo ellos tenían una idea y ellos creyeron en su idea primero la crearon en su mente y luego comenzaron a ejecutarla a pesar de las críticas a pesar del rechazo a pesar que mucha gente les dijo que eso era imposible ellos lo creyeron en su mente y lo hicieron una realidad entonces para mí es un gran ejemplo de uno para tener grandes resultados en la vida para realmente sobresalir y dejar una huella uno simplemente tiene que tener una creencia absoluta para que las cosas pasen estas dos personas prácticamente nos demuestran de que no hay nada imposible y cuando uno tiene una idea y uno realmente la cree uno puede convertirla en realidad entonces ellos primero tomaron la decisión de que iban a crear un avión o iban a crear algo para que uno pudiera volar entonces lo único que se requiere para conseguir algo es la voluntad y la decisión de hacerlo ¿quiénes de ustedes tienen la voluntad y la decisión de hacer triple Rubí C3? ok eso yo no me lo creí la verdad ¿quiénes tienen la voluntad y la decisión de ser triple Rubí C3? digan yo excelente eso les espera un poquito más ahora el objetivo primero se cumple en tu mente en el momento en el que tomas la decisión de hacerlo o sea tú tienes que tomar la decisión de sí o sí hacerlo no importa cómo lo vas a lograr pero tienes que tomar la decisión de hacerlo y ese es un ejemplo pero ustedes pueden tomar la decisión de sí o sí lograr cualquier meta que ustedes se propongan pero hay que tomar la decisión para que eso realmente comience a pasar primero en nuestra mente y luego comenzar a crearlo en la realidad tu nuevo estado mental encontrará los recursos necesarios para lograr el objetivo yo por ejemplo recuerdo cuando inicié en el negocio y miraba la hoja de la presentación miraba la gráfica de 1 a 10 estrellas en ese momento no aparecían todavía las otras tres columnas de Rubí doble Rubí triple Rubí la gráfica llegaba hasta las 10 estrellas y yo recuerdo que yo miraba los ingresos miraba los bonos y yo decía yo voy a llegar a ese rango no tenía ni idea de qué tenía que hacer para llegar a ese rango pero desde ese momento yo me metí en mi mente que yo sí o sí iba a llegar a 10 estrellas no sabía cómo no sabía cuánto tiempo me iba a tardar pero yo tomé la decisión de hacerlo y obviamente cuando uno toma una decisión comienzan a pues surgir los recursos y todo para que uno comienza a lograr ese objetivo entonces es importante dos cosas tener la decisión y tener la voluntad porque de nada sirve tomar decisiones si no existe una voluntad que realmente venga desde nuestro corazón para lograr una meta que uno quiere lograr en la vida ahora algo que me encanta también es que nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos crean nuestros resultados obviamente los pensamientos que uno tenga al principio pueden ser pensamientos de duda pueden ser pensamientos de que no sé si lo voy a poder lograr sin embargo nuestros pensamientos controlan cada decisión que nosotros tomamos ¿quiénes de ustedes han tenido personas al frente que ustedes le muestran la oportunidad y ustedes saben que la persona necesita la oportunidad ya sea por salud por ingresos por todo lo que nosotros ya sabemos que sí ayuda a las personas a mejorar sus vidas y que por simplemente temor las personas dicen que no ¿quiénes les ha pasado eso? ok, entonces esas personas su mente sus pensamientos de duda son los que muchas veces les hacen tomar la decisión de no iniciar en este negocio ahora eso pasa generalmente pues en los prospectos pero yo también he visto que eso pasa a veces incluso cuando las personas ya están desarrollando el negocio comienzan a pensar un montón de cosas que les comienzan a crear dudas y esos pensamientos lastimosamente afectan las decisiones que las personas toman entonces es importante que nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos y que procuremos que nuestros pensamientos sean siempre positivos porque los pensamientos son los que crean los resultados que no obtiene la vida entonces nunca aceptes que personas negativas o circunstancias afecten tus pensamientos asegúrate que tus pensamientos siempre siempre sean positivos y que siempre las personas que tú escuches sean personas que te suman energía y que tengan pensamientos también positivos porque definitivamente si permitimos que pensamientos de otras personas influyan en nuestros pensamientos nos pueden también afectar nuestras decisiones y afectar también nuestros resultados los pensamientos son súper poderosos de hecho todo lo que nosotros pensamos es lo que crea nuestra realidad las circunstancias también son el principal responsable de muchos sueños rotos y de muchos objetivos perdidos de hecho hay personas que dicen me gustaría hacer tal cosa me gustaría tener tal cosa pero no puedo por y buscan una circunstancia o una excusa entonces Napoleón Gil en el libro piensa y haga ser rico dice yo creo las circunstancias las circunstancias realmente nosotros las creamos a través de nuestras decisiones a través de nuestros pensamientos nunca permitamos que una circunstancia externa nos haga cambiar una decisión que realmente depende de nosotros entonces nosotros tenemos que ser como líderes inteligentes a la hora de tomar decisiones y buscar siempre mantener pensamientos positivos enfocados en lo que nosotros realmente queremos lograr para mí es importantísimo entender lo siguiente la persona que envía pensamientos positivos activa positivamente el mundo y a su alrededor atrae resultados positivos para sí mismo entonces es impresionante como nuestros pensamientos atraen los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida yo al inicio recuerdo que mis pensamientos no eran tan positivos como lo son ahora pero a medida que no va involucrándose con el sistema educativo a medida que no va involucrándose con el equipo poniendo acción todos los días al negocio uno comienza a tener pensamientos más positivos y obviamente uno se convierte en una persona creadora de las situaciones y de las circunstancias a través de los pensamientos que también uno está tomando todos los días entonces es impresionante como nuestra mente tiene un poder de crear nuestra realidad algo que también me gusta bastante de este negocio es de que a medida que uno se comienza a relacionar con personas positivas eso nos ayuda también a tener pensamientos positivos yo por ejemplo procuro estar todos los días con gente positiva con gente con buena energía con gente que está poniendo la acción al negocio porque son las personas que me empoderan para yo también mantener esa acción y mantener también los pensamientos óptimos ahora es normal enfrentar retos y eso pasa en cualquier área de la vida pero los retos son necesarios para formar nuestro carácter para formar nuestro liderazgo y honestamente yo considero que el éxito no sería tan satisfactorio si todo el camino fuera fácil pero cuando uno supera retos eso cada vez nos va a hacer poder disfrutar más el éxito que vamos a comenzar a conseguir ahora ¿quiénes de ustedes han tenido en este negocio altibajos emocionales que un día se han sentido por ejemplo con el estadounidimo bajo? ok vean algo pensemos en lo siguiente en este negocio yo me he dado cuenta que es importante que el negocio crezca ¿cierto? pero es importante también que nosotros crezcamos como líderes ahora ¿quiénes consideran que es más importante? o ¿qué consideran ustedes que es más importante? que crezca el negocio o que crezcamos como líderes que crezcamos como líderes ¿cierto? entonces muchas veces pasa que el negocio está creciendo y obviamente pues uno se pone súper contento que el negocio está creciendo pero a veces pasa que el negocio no está creciendo como uno quiere pero en esos momentos donde el negocio no está creciendo es donde uno más crece cuando el negocio se estanca cuando el negocio está realmente en un punto difícil eso nos hace crecer a nosotros como líderes y todos estamos de acuerdo que eso es mucho más valioso entonces yo que he aprendido agradecerle a Dios por los retos y las dificultades que hay en mi camino porque yo sé que son oportunidades para yo crecer como líder para yo mejorar mis habilidades para fortalecer mi mente para desarrollar cada vez más inteligencia emocional y definitivamente mientras uno crece como líder uno va a tener la capacidad de resolver problemas cada vez más grandes por ejemplo John Maxwell dice que uno tiene niveles de liderazgo y obviamente un nivel de 1 a 10 imaginémonos que tenemos un nivel de liderazgo 5 quizás y nos enfrentamos con un problema que es de un nivel 6 ¿cómo creen que vamos a ver el problema? grande ¿cierto? porque el problema es más grande que nuestro nivel de liderazgo ¿qué pasa si subimos a un nivel de liderazgo 8 y nos enfrentamos a un problema nivel 7? vamos a verlo como un problema más pequeño porque nuestro nivel de liderazgo es más grande que el problema entonces nunca le pidamos realmente pues a Dios que no nos dé problemas pidamos desarrollar cada vez un nivel de liderazgo más alto para tener cada vez la capacidad de resolver y superar problemas más grandes cuando uno comienza a crecer en liderazgo uno comienza a ver todo realmente desde otra perspectiva y problemas que quizás al inicio eran grandes ahora lo vemos como algo pequeño por ejemplo yo recuerdo que al inicio una persona que me dijera que no yo lo miraba como ahora no que mal me dijeron que no ahora ¿quiénes de ustedes les pasa? ¿o quiénes de ustedes llevan más de un año en el negocio? ok miren que les han dicho que no varias veces ¿cierto? porque eso es bastante normal ahora ¿quiénes de ustedes ahora el no ya no les afecta tanto como el inicio? ya es algo mucho más normal ¿cierto? porque hemos crecido como líderes entonces eso es importante aprendamos a identificar que los problemas cuando son problemas que nos están afectando es porque nos hace falta desarrollar aún más nuestro nivel de liderazgo cuando tenemos retos es cuando más crecemos ya hablamos también de esto los retos son necesarios para formarnos como líderes y Dios pone en nuestra vida siempre las situaciones y las personas que necesitamos para aprender y crecer entonces todo pasa por algo quizás hay cosas que a veces pasan que en el momento no entendemos por qué están pasando pero luego pasa el tiempo y nos damos cuenta ah ya entendí por qué pasó tal cosa ya entendí por qué no sé diferentes cosas que pasan en el negocio uno entiende que tienen una razón de estar pasando y prácticamente las personas también a veces están para aportarnos algo para enseñarnos algo pero todos los días uno tiene la posibilidad de seguir aprendiendo de personas nuevas entonces inclusive hay personas que yo sé que hoy ya no están en el negocio y que han tenido una razón para estar y probablemente si hoy no están es porque también hay una razón por la cual ya no tienen que estar esas personas sin embargo yo estoy seguro que todo tiene un propósito y si nosotros aprendemos a verle lado positivo a las cosas siempre vamos a seguir creciendo yo quiero contarles algunos retos que yo tuve por ejemplo cuando estaba iniciando en Guatemala junto con todos los líderes que iniciamos en Guatemala y seguramente ustedes las personas que tienen más tiempo que en el negocio también tuvieron retos similares cuando yo comencé el producto lo teníamos que llevar desde Estados Unidos hasta Guatemala había que pues esperar como tres semanas cuatro semanas a que los productos llegaran al inicio yo recuerdo que mucha gente se desesperaba porque el producto tardaba bastante tiempo en llegar había veces que el producto demoraba un poco más y bueno cuando yo comencé a identificar todo eso yo comencé de mis ganancias en SRI a invertir en tener más producto para que por ejemplo si yo afiliaba a alguien a un consumidor o un ejecutivo yo podía darle inmediatamente su producto y cuando el producto llegara yo lo reponía de mi inventario entonces yo comencé a darle el producto a la gente inmediatamente y poco a poco comenzó como que crecer el equipo yo tuve que ir incrementando mi inventario y cada vez como que eso comenzó a crecer a crecer a crecer y yo por ejemplo viviendo bien con mis papás la empleada de mis papás me ayudaba para llevar la cuenta de qué producto se entregaba este era el cuaderno en el cual ella apuntaba todas las órdenes que iba entregando y a quién se lo entregaba y la casa de mis papás se comenzó a convertir como una bodega de hecho mi mamá estaba negativa al inicio con el negocio se imaginan cómo estaba negativa cuando le comencé a ir a la casa de cajas de producto así era cuando estábamos pues más o menos después de un año igual el negocio siguió creciendo las personas comenzaron a comprar paquetes cada vez más grandes por el tema de que las comisiones son mayores cuando la gente compraba paquetes premian y la casa cada vez comenzó a llenar más de producto de hecho yo recuerdo que a veces llegaban personas a traernos los productos y preguntaban que si eso era casa o era bodega porque ya no parecía casa parecía una bodega y aquí está más o menos cuando ya era demasiado dado el crecimiento que estábamos teniendo quiero contarles de que yo más o menos estuve desarrollando el negocio durante unos 4 o 5 años así sin tener oficinas en Guatemala y prácticamente haciéndome cargo de las entregas de producto para muchas personas incluso también comenzamos a tener socios en El Salvador había que empacar cajas mandarlas a El Salvador un montón de retos pero hoy ¿qué es lo que yo veo que pasa? hoy tenemos gracias a Dios yo oficinas hoy tenemos gracias a Dios todo mucho más fácil y a veces porque no sé un producto se atrasa una comisión se atrasa o lo que sea nos hacemos problemas súper grandes cuando yo tuve 4 años 5 años manejando prácticamente toda la logística de productos en Guatemala entonces son cosas que a veces yo no entiendo pero es importante que nosotros como líderes estemos dispuestos a buscar soluciones y no hacer más grandes los problemas porque un líder tiene la capacidad de resolver problemas un líder tiene que tener la capacidad de buscar soluciones un líder tiene que tener la capacidad de afrontar cualquier situación con la mejor actitud y realmente con la disposición de mejorar absolutamente todo entonces para mí es súper importante que nosotros estemos siempre 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 enfocados en buscar soluciones y no en hacer cada vez problemas más grandes si queremos realmente triunfar en la vida ahora algo que también para mí ha sido súper importante es entender que en la vida o sea no solamente en serie sino en la vida uno todos los días tiene que estar solucionando problemas ¿quiénes de ustedes han tenido problemas fuera de sprint? en diferentes áreas creo que todos todos tenemos problemas que solucionar todos los días entonces la vida consiste en resolver problemas pero entre más problemas superes más grande será tu éxito y algo que también Dani Chau y siempre me enseñó a mí es de que en redes de mercadeo mientras más problemas solucionemos más grandes son las condiciones cada vez que yo tenía un problema me ponía feliz porque sabía que era una oportunidad para hacer crecer mis comisiones para hacer crecer mis ingresos y definitivamente es algo que yo he podido comprobar entonces nunca 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 nos pongamos preocupados o tristes o angustiados por un problema porque tengamos la convicción que al superar ese problema crecemos como líderes y nuestro cheque también va a seguir creciendo analiza lo siguiente para mí esto es súper importante para que hoy reflexionemos si lo analicemos todos analiza tus pensamientos tus pensamientos hoy están siendo positivos o están siendo pensamientos negativos tus pensamientos son optimistas o están siendo pensamientos de duda porque recordemos que los pensamientos crean o más bien influyen en nuestras decisiones y nuestras decisiones crean nuestros resultados entonces analicemos cómo están nuestros pensamientos analicemos nuestras conversaciones muchas veces pasa que empezamos a conversar únicamente de problemas o de chismes o cosas que pasan y quiénes opinan que eso no nos está empoderando para lograr los resultados que queremos entonces uno tiene que también buscar tener conversaciones que empoderen que sumen que den energía y no conversaciones que simplemente nos distraigan de nuestras metas y objetivos analicemos cómo está nuestra energía porque honestamente en este negocio todo es cuestión de energía cuando uno está iniciando en el negocio uno tiene cero experiencia uno tiene cero habilidades pero tenemos tanta energía que tenemos muchas veces grandes resultados y qué pasa cuando comenzamos a desarrollar habilidades qué pasa cuando comenzamos incluso a generar resultados pero nuestra energía baja en ese momento automáticamente dejamos de tener efectividad en absolutamente todo las invitaciones ya no son tan efectivas la presentación ya no es tan efectiva nuestros cierres no son tan efectivos y es simplemente un tema de energía entonces procuremos estar con gente que nos dé energía y no que nos reste energía para mí eso es algo vital para los resultados también estamos creando nuestra vida y analicemos nuestra actitud prácticamente la actitud es la que va a tener la capacidad ya sea hacer que nuestro equipo crezca o hacer que nuestro equipo realmente pues se venga abajo con una mala actitud entonces nosotros como líderes tenemos que tener la capacidad de afrontar cualquier situación con la mejor actitud y no es lo que nos pasa sino como reaccionamos ante lo que está pasando lo que realmente marca la diferencia en Guatemala también hemos tenido retos yo estoy seguro que ustedes han tenido retos y yo estoy seguro que si ustedes están aquí hoy es porque han tenido retos han tenido situaciones y lo han afrontado con la mejor actitud así que me gustaría que den un fuerte aplauso porque son líderes muy capaces de resolver cualquier situación tu actitud siempre marca la diferencia la vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% como afrontamos lo que nos sucede y vean esto es algo que a mi me encanta y que yo lo tengo totalmente claro Dios decide por lo que vamos a pasar pero nosotros decidimos como lo vamos a pasar entonces prácticamente dependiendo de eso son los resultados que uno va a obtener de cada situación y de cada circunstancia afrontemos todo con la mejor actitud busquemos crecer como líder día a día para cada vez tener una mejor actitud ante las cosas que están pasando y nuestra actitud contagia e influye también en nuestro equipo como líderes tenemos que tener la capacidad de transmitir siempre la mejor actitud a nuestra organización y algo que yo he entendido es de que un líder siempre asume un rol de responsabilidad y nunca de víctima hay personas que ante cualquier situación se ponen en un estado de víctima en vez de asumir la responsabilidad de solucionar cada situación que está pasando el precio de la grandeza siempre va a ser la responsabilidad cuando haces todo lo que tú puedes Dios va a hacer lo que tú no puedes pero tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que está en nuestras manos para solucionar una cualidad común que tienen todas las personas de éxito es la habilidad de asumir responsabilidades entonces nosotros también a pesar de que muchas veces pues hay cosas que uno no tiene el control uno tiene que buscar asumir la responsabilidad para buscar siempre la mejor solución ante cualquier situación que esté pasando y definitivamente cuando nosotros asumimos responsabilidades nuestro equipo obviamente va a tener también mucho más vamos a ganar automáticamente respeto y también más influencia en nuestras organizaciones cuando asumimos siempre la responsabilidad de las cosas que pasan enfócate siempre en todo lo positivo vean una pregunta que me han hecho todos los super trainings que yo he hecho o todos los viajes que yo hago siempre siempre me preguntan ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿cuál ha sido tu mayor dificultad? ¿qué es lo que más te ha costado? y siendo honesto yo yo no sé cómo pero tengo la capacidad de ante cualquier cosa que está pasando siempre buscar el lado positivo o sea puede estar pasando que yo siempre le voy a buscar el lado positivo de lo que está pasando y definitivamente cuando uno se enfoca en lo positivo uno comienza a afrontar todo con la mejor actitud y obviamente a sacar un buen resultado de cualquier cosa que pasa entonces vean esto y quiero que ustedes me levanten la mano si están de acuerdo conmigo en cada una de las cosas que vamos a ir viendo en este listado ¿quiénes de ustedes opinan que la salud es más importante que cualquier cosa? ok ¿quiénes de ustedes consideran que gracias a SRI hoy tienen una mejor salud con mejores hábitos con respecto a la salud entonces es impresionante como a veces por una dificultad externa o que no tienen pues cosas o que no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente estamos haciendo por cualquier dificultad dejamos de valorar la salud que los productos nos están haciendo ganar para mí al inicio yo no estaba ganando quizás en comisiones lo que yo quería al principio yo sentía que trabajaba mucho y mis resultados eran pequeños sin embargo yo siempre valoré que el producto me está ayudando a mejorar y cuidar mi salud para mí eso era algo sumamente importante al inicio yo quizás no tenía tantos resultados económicos pero yo estaba súper agradecido con todo el cambio de mentalidad que yo estaba teniendo como persona ¿quiénes de ustedes consideran que mejorar nuestra mentalidad es más valioso que ganar dinero? totalmente de acuerdo entonces el hecho de que estemos aquí aprendiendo creciendo como líderes trabajando en nuestra mentalidad es una ganancia muy valiosa que tenemos en también valorar todos los días ahora ¿quiénes de ustedes opinan que en este negocio uno también comienza a tener amistades muy valiosas amistades positivas? ¿quién considera que una amistad positiva vale más que el dinero? también totalmente de acuerdo entonces es impresionante como personas a veces porque el cheque quizás no está como quisieran dejan de valorar las amistades que están haciendo en el negocio ¿quiénes de ustedes consideran que en este negocio todos los días estamos desarrollando nuevas habilidades y también ¿quiénes opinan que son más valiosos que el dinero? ok también de acuerdo entonces estos cuatro puntos para mí son sumamente importantes valorarlos y estamos construyendo nuestra libertad nuestra libertad para compartir con nuestras familias con nuestra pareja que para mí es más valioso que el dinero yo honestamente nunca he desarrollado así por dinero yo lo he desarrollado por estas cinco razones por libertad por tener cada vez más habilidades por poder relacionarme con amistades positivas por poder mejorar mi salud por poder realmente disfrutar la vida al máximo y eso no solo tiene que ver con dinero es más para mí el dinero no da la felicidad es simplemente un medio para conseguir cosas que uno obviamente disfruta pero más importante que todo eso es la salud que uno gana es la libertad para compartir con la familia eso es lo que realmente hace que este negocio valga la pena y otra cosa importante es entender lo siguiente en este negocio van a haber constantemente retos constantemente van a haber situaciones por resolver pero absolutamente todo vale la pena vean esto fallar nunca te convierte en un fracasado pero dejar de intentarlo sí y dejar de intentarlo es una decisión personal que tú tomas quienes de ustedes sí o sí están dispuestos a seguir intentándolo hasta conseguir cada una de sus metas ok entonces tenemos que tener claro que en este negocio nunca vamos a fracasar si nosotros seguimos intentándolo seguimos intentándolo seguimos intentándolo seguimos intentándolo los resultados se dan el proceso de cada quien va a ser distinto hay personas que quizás van a alcanzar un rango más rápido que otras pero si uno se mantiene siempre construyendo el resultado siempre llega y al tomar la decisión de abandonar tomamos la decisión de fracasar por mi mente nunca ha pasado a abandonar el negocio obviamente ha tenido momentos difíciles emocionalmente momentos en los cuales me he sentido quizás cansado es normal somos seres humanos pero yo siempre he tenido la convicción de que mientras yo siga construyendo mientras yo siga desarrollando el negocio los resultados sí o sí se van a porque Dios nunca se queda con el trabajo de nadie todo lo que usted está sembrando va a dar grandes frutos pero es importante tomar la decisión de nunca abandonar y de siempre seguir dando lo mejor por nuestros sueños por nuestras metas y por las metas del equipo ¿quién conoce este personaje? Thomas Alva Edison él dice no es fracasado solo me he topado con 10 mil maneras que no funcionan a la hora de estar creando el bombillo entonces fallar en algo no te convierte en un fracasado solo fracasas cuando paras en este negocio pasa exactamente lo mismo tenemos que siempre seguir desarrollándolo seguir desarrollándolo seguir desarrollándolo hasta que el resultado se dé y disfrutarnos el proceso enfocarnos en todo lo positivo para disfrutar el proceso la motivación te hace empezar pero los hábitos te hacen mantenerte yo en este negocio me he enfocado en desarrollar hábitos al principio yo no tenía hábitos que hoy en día sí tengo pero por ejemplo yo me he dado cuenta que muchas veces cuando uno está desarrollando este negocio uno simplemente lo hace por buscar un resultado inmediato y no lo hacemos enfocado en una meta grande o no lo hacemos enfocado en ayudar a otras personas o no lo hacemos enfocado en realmente desarrollar el negocio con el corazón cuando uno tiene claras metas por las cuales uno está desarrollando el negocio cuando uno tiene una razón poderosa por la cual uno está desarrollando el negocio uno simplemente se enfoca en desarrollar los hábitos que nos van a llevar a tener los resultados que queremos ¿qué hábitos hay que desarrollar en este negocio? obviamente hábitos de consumir los productos obviamente hábitos también de tener una alimentación más saludable hábitos de hacer ejercicio hábitos de crecer escuchando audios hábitos de asistir a eventos de capacitación hábitos de relacionarnos con personas positivas hábitos de compartir la oportunidad todos los días compartir los productos pero son hábitos que definitivamente nos van a llevar a tener grandes resultados y enfócate en desarrollar hábitos que te conduzcan al éxito hoy en día gracias a Dios yo considero de que soy una persona mucho más consciente de lo que yo como yo hoy soy una persona mucho más consciente de prácticamente todas las decisiones que tomo en mi día a día y gracias a ese nivel de conciencia que uno adquiere gracias a todo lo que uno aprende en stream uno comienza también a mejorar mucho en todas las áreas de la vida hoy soy más consciente de las amistades que tengo hoy soy más consciente de los pensamientos que tengo y gracias a eso es que uno comienza a tener también mejores resultados ahora esta herramienta es una herramienta que sí o sí nos va a ayudar a desarrollar hábitos productivos porque honestamente quien está en este negocio pues aparte de lo que hemos hablado también para lograr resultados económicos yo creo que todos también queremos tener resultados económicos y esta hoja nos va a ayudar a enfocarnos en desarrollar hábitos de producción y hábitos importantes yo les quiero recomendar que esta hoja realmente comencemos a desarrollar el hábito de usarla es algo que quizás a algunos les ha costado de inicio yo también a veces bueno yo ya tengo los hábitos pero un hábito que a mí me ha costado quizás desarrollar es el de escribir lo que hago de día a día quizás no tenía como que ese hábito antes pero si nosotros empezamos a enfocarnos en todos los días llenar la hoja focus vamos a primero asegurarnos de que vamos a comenzar a mejorar nuestros resultados en el negocio segundo esta hoja focus nos va a permitir también medirnos que tan productivos somos cada semana y no solo eso también vamos a poder medir nuestras habilidades a la hora de por ejemplo saber que tenemos ciertas invitaciones y de estas invitaciones sacamos ciertas POPs eso nos ayuda eso nos ayuda también a saber que tanta efectividad tenemos en la invitación y esta hoja para mí es algo fundamental ¿quiénes de ustedes han tenido algún socio que les dice mira yo siento que no estoy teniendo los resultados que quiero ¿a quién le ha pasado eso? ahora con ese socio que les diga eso ustedes pregúntenle ¿estás usando la hoja focus? y si no lo está usando ahí es donde yo comienzo a recomendarle a las personas que usen la hoja focus y dos semanas después una semana después yo me reúno con la misma persona y me dice Moni gracias por el consejo ya me di cuenta en que estoy fallando puede ser esa respuesta o Moni gracias por el consejo ya tengo un consumidor nuevo por ejemplo entonces simplemente utilizando esta hoja las personas comienzan a identificar en que están fallando o comienzan a mejorar sus resultados quienes están dispuestos a aprovechar y quienes consideran que pueden aprovechar al máximo esta herramienta entonces la podemos encontrar en freefocus.com descarguémosla imprimámosla y también podemos llenarla desde ahí desde la computadora o desde o desde el desde el documento que descargamos pero es fundamental para aumentar nuestros resultados conoce tus números yo por ejemplo soy muy estratégico me encanta ver en MyStreetPro todos los días me encanta aprovechar los reportes que esta herramienta nos da hay dos reportes que yo principalmente les recomiendo uno es el reporte de volumen semanal entren a ver su reporte de volumen semanal y mi sugerencia es de que se enfoquen en lograr metas semanales yo por ejemplo reviso todas las semanas mi volumen nuevo en el equipo izquierdo y mi volumen nuevo en el equipo derecho y busco cada semana tener más volumen cada semana tener más volumen y lograr la meta semanal dependiendo del rango que ustedes quieran alcanzar por ejemplo para hacer cuatro estrellas hay que hacer mil quinientos en cada uno de sus dos equipos en su reporte de volumen semanal pueden ver eso otra cosa también es por ejemplo ver el reporte de avances de rango ese reporte nos permite ver a cada persona de la organización cuánto volumen le falta para su siguiente rango entonces yo qué hago entro a ese reporte lo clasifico en orden de rango actual y veo todos los una estrella cuánto les falta para subir a dos estrellas todos los dos estrellas cuánto le falta para subir a tres estrellas todos los tres estrellas cuánto le falta para subir a cuatro estrellas ese reporte principalmente yo lo reviso los dunes y siempre lo reviso los domingos porque esos días porque el día lunes me permite ver por ejemplo a quienes puedo apoyar durante la semana para subir de rango y el domingo para ver también cómo está cerrando cada persona la semana y si falta poco volumen que todavía metamos acción el domingo para lograr la meta de cada persona entonces estos reportes para mí son fundamentales ya hablamos de la hoja focus y importante definamos con quién vamos a trabajar también cada semana y cada mes al principio yo quería apoyar a todos y lastimosamente no todos tienen el mismo nivel de compromiso entonces identifiquen ustedes las personas que realmente quieren trabajar y apoyen a esas personas otro error que yo cometí a veces es trabajar siempre con la misma gente enfoquémonos en trabajar con las profundidades veamos quiénes son las personas nuevas que están entrando al negocio trabajemos con ellos y cuando un equipo esté creciendo un error que yo a veces cometía es ah ese equipo está creciendo me enfoco en el otro y es un error muy grande porque si hay un equipo creciendo hay mucha gente entrando al negocio ¿qué significa eso? que yo tengo que conocer a esas personas ponerme al servicio de ellas y ayudarlos a que ese equipo siga creciendo entonces nunca nos confiemos de que un equipo esté creciendo trabajemos siempre con todos los equipos por igual y enfoquémonos en ser inteligentes viendo las personas que tienen el compromiso y las ganas y trabajar bastante con ellos eso sería el tip para realmente hacer que el negocio crezca cada vez más otra cosa importante construye buenas relaciones este es un negocio que en la medida en la cual nosotros construimos buenas relaciones en nuestras organizaciones cada vez la gente va a estar mucho más fidelizada y algo que me encanta también es que al construir buenas relaciones uno automáticamente también comienza a tener mucho más influencia en las personas la gente se siente mucho más a gusto y la gente comienza a tener también muchos mejores resultados enfócate siempre en construir buenas relaciones con cada persona de tu organización y bueno ya para ir finalizando quiero contarles qué pasa si tú te mantienes siempre construyendo si te mantienes siempre enfocado en dar ejemplo en estar en los eventos en dar presentaciones en estar al servicio del equipo en seguir desarrollando este negocio de forma profesional qué pasa si nunca te rindes pues definitivamente cada una de tus metas va a comenzar a lograrse yo quiero compartirles de que cuando yo inicie en el negocio yo tenía un carro que era un carro viejito un carro que no arrancaba un carro que mis amigos me molestaban porque tenía problemas con el carburador yo recuerdo que en ese momento yo a veces iba al cine y al salir del cine pues había que empujar el carro porque no arrancaba y yo siempre buscaba dejar el carro en los parqueos que eran como en bajada para que fuera más fácil empujarlo entonces prácticamente pues yo sabía que una necesidad era cambiar ese carro quiero contarles de que al año y ocho meses de estar desarrollando un negocio con el bono estilo I este fue el primer carro que pude comprar un BMW Serie 3 un 320D y este carro hoy en día tuve la bendición de podérselo regalar a mi papá para mí fue muy bonito poderle devolver un poquito de lo mucho que él siempre me daba ¿a quién le gustaría regalar un carro a su papá? ok entonces son cosas que tú vas a poder hacer si te lo propones y te mantienes con este negocio otra cosa que a mí me gusta esperarte siempre hasta que el resultado se logre el proceso cada quien va a ser diferente pero definitivamente Dios nunca se va a quedar con tu trabajo si te mantienes construyendo otra cosa que te va a pasar si tú te mantienes siempre construyendo vas a poder comprar un apartamento una casa lo que tú quieras estas son fotos de mi primer apartamento yo a mis 28 años vivía con mis papás mi mamá siempre me decía a los 30 años te tenías que ir de la casa ya mucho entonces gracias a Dios en dos años y medio me logré comprar este apartamento antes de 3 me va a 10 años trabajando solo logré acumular un montón de deudas ni siquiera puede tener una o dos pero realmente son cosas que pasan donde uno se mantiene construyendo el negocio hoy gracias a Dios y gracias a también todo lo que uno aprende en el negocio yo he ido pudiendo invertir en propiedades este fue mi segundo apartamento actualmente está alquilado y pues es otra fuente de ingreso residual que tengo voy a comprar un apartamento en Panamá que también ya está alquilado y es otra fuente de ingreso residual que tengo y ahorita en marzo de este año me van a entregar el apartamento de mis sueños es un apartamento que yo diseñé como yo lo quería es un penthouse de 252 metros cuadrados que tiene una piscina en el último nivel y que pues yo estoy seguro que nunca quizás hubiera podido lograr comprar este apartamento si no fuera por la oportunidad free y se los comparto con mucho humildad porque yo sé que ustedes también tienen la misma oportunidad para lograr cada una de sus metas yo comencé siendo una persona sumamente tímida sin habilidades sin tiempo libre con una mentalidad de muchas dudas muy inseguro pero gracias al sistema educativo gracias a mantenerme construyendo creyendo y realmente pues dando lo mejor por el equipo las metas comienzan a arse entonces igual cuando ustedes vayan a Guatemala ahí tienen su casa espero que podamos compartir también ahí de hecho va a tener tres habitaciones bastante grandes así que pues bienvenidos cuando quieran de serio y bueno esa es una foto de la piscina con la vista de la ciudad atrás realmente es algo muy bonito y son cosas que yo le doy gracias a Dios porque antes de streaming ni siquiera pasaba por mi mente tener por ejemplo un apartamento así pero son cosas que uno comienza a creer primero en la mente y luego comienzan a crearse en la realidad algo que me encanta es que yo he podido conocer muchísimos lugares en las academias del Irasbo y gracias a las academias del Irasbo yo tuve la oportunidad también por primera vez de subirme un crucero ¿quiénes han tenido la oportunidad de vivir una experiencia de un crucero? ok ¿a quién le gustaría tener la experiencia de ir a un crucero? no ok entonces vean la compañía realmente me permitió a mí hacer un viaje por un crucero y pues es muy probable que una de las próximas academias del Irasbo también sea un crucero es muy probable pero pronto vamos a hablar yo leí esa experiencia y me encantó la verdad que la pasé súper súper bien de hecho mis papás nunca en su vida tampoco se ven a un crucero y yo bueno he podido hacer muchos viajes con mi familia pero un viaje que fue muy especial mi mamá quería conocer Vancouver en Canadá y mi mamá quería conocer Las Vegas y yo quería que ellos fueran un crucero entonces armé un viaje que fuimos a Vancouver cinco días ahí tomamos un crucero que nos llevó por Astoria San Francisco Los Ángeles y luego fuimos cinco días a Las Vegas fueron 15 días que yo pude compartir con mis papás con sentirlos buscar por ejemplo en Triple Bice los mejores restaurantes y llevarlos a los mejores restaurantes de volverles un poquito de lo mucho que siempre ellos me han dado y para mí fue un viaje muy especial y lo más bonito fue que al regresar de ese viaje yo me di cuenta que yo en Stream generé más comisiones de lo que me había gastado en todo el viaje de 15 días ¿a quién le gustaría irse de viaje con la familia 15 días? y que al regresar tengan más comisiones de lo que sea con el viaje entonces son cosas que pasan en este negocio cuando uno se mantiene construyendo y quiero compartirles para que ustedes se visualicen los ingresos que pueden generar en Stream en cuestión de un mes recuerden que no se trata solo de dinero se trata de libertad si tú te mantienes construyendo en este negocio vas a poder tener meses en los que te generes 65 mil dólares mientras estás de viaje ¿a quién le gustaría que yo pase eso? yo entonces yo estoy seguro estoy seguro que a ustedes les va a pasar también eso si se mantienen construyendo pero es importante todo lo que hemos hablado la actitud la mentalidad los pensamientos los hábitos definitivamente relacionarnos con las personas correctas y los resultados siempre serán cuando uno se mantiene construyendo yo he podido lograr gracias a Dios muchas metas y me encanta porque todos los días yo sigo enfocándome no solamente en mis metas sino en las metas del equipo y cada vez que uno se enfoca en ayudar al equipo a lograr metas uno sigue logrando metas personales mi sugerencia conozcamos las metas de cada persona con la cual estamos trabajando enfoquémonos en darlo todo por las metas del equipo y para mí uno de los compromisos más grandes es conocer por ejemplo que hay muchas personas que han confiado en mí muchas personas que han confiado en la oportunidad de Stream y que yo tengo la posibilidad de ayudarlos a que sus metas se logren ¿quién de ustedes realmente le gustaría que la gente con la cual ustedes trabajan día a día comience a lograr grandes metas con esta oportunidad? entonces ¿quién de ustedes consideran que uno como líder tiene una responsabilidad muy grande de que las metas de cada persona que han confiado en la oportunidad se cumplan? para mí es algo para mí es algo muy importante y definitivamente yo sé que tenemos la posibilidad de ayudar a mucha gente a muchísimas personas amigos familia gente que hace parte de nuestras organizaciones a que esas metas también se cumplan tenemos una oportunidad enorme y tenemos el respaldo de Bill Farley que también es una persona a quien yo todos los días le doy gracias por esta oportunidad le doy gracias por su compromiso porque si es una persona billonaria que no tiene la necesidad realmente de hacer street por dinero él da lo mejor de sí a sus no sé cuántos años tendrá Bill Farley pero sigue dando lo mejor por nosotros realmente es una persona que nos escucha es una persona que todo lo que le hemos pedido los líderes absolutamente todo lo ha hecho por nosotros entonces me gustaría que le damos un fuerte aplauso a Bill Farley con el que nosotros el mejor sido yo quiero compartirles de que sin yo esperarmelo yo estaba en la apertura de oficinas de Panamá y ahí estaba Bill Farley y me dijo Moni me da mucho gusto verte estamos en una gira abriendo oficinas por Centroamérica te gustaría venir en jet privado con nosotros y a quien le gustaría que Bill Farley le diga eso imagínense o sea me tuve la oportunidad de ir en el jet privado con Bill Farley de hecho en ese viaje estaba mi hermana estaba mi mamá y también me dijo Moni veo que está tu mamá y tu hermana ¿crees que ellas quieren venirse con nosotros en el jet? y le dije obviamente sí entonces pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir en el jet con Bill Farley una experiencia increíble yo recuerdo que yo quería que ese vuelo no se terminara nunca y bueno definitivamente son cosas que ni siquiera pasaron por mi mente antes pero son cosas que han marcado para mí una huella una persona con tanto éxito financiero que tenga la humildad de invitarte a ti a que te subas a tu jet privado que todos los días se preocupe por tus sueños yo recuerdo la primera vez que yo tuve la oportunidad de conversar con Bill Farley las palabras que él dijo son Moni cuáles son tus sueños y qué puedo hacer para ayudarte a lograrlos ¿a quién le gustaría que Bill Farley le diga algo así? ok yo estoy diciendo que cuando ustedes tengan la oportunidad de conversar con Bill Farley sus palabras van a ser muy similares a eso porque él es una persona que todos los días se preocupa por nuestros sueños por nuestras metas por darnos su experiencia él siempre está en las academias del liderazgo compartiéndonos también un poco de todo el éxito que él ha tenido y yo definitivamente me siento súper súper bendecido de ser parte de una compañía con un liderazgo y con una visión tan grande como la que nosotros tenemos algo que me apasiona es que yo sé que esto apenas se está iniciando apenas estamos en Latinoamérica faltan otros continentes faltan prácticamente muchos países en Sudamérica y Bill Farley tiene la visión clarísima pero es importante que nosotros tengamos la visión clarísima también para que todo comience a alinearse y que todo siga fluyendo en crecimiento ¿quiénes de ustedes están dispuestos a comerse el mundo y a posicionar a esta marca a nivel mundial? ¡No! ok, entonces tengamos claro que este año la visión está más que clara vamos a tener más de mil nuevos cuatro estrellas en Latinoamérica y estoy seguro que en los próximos años vamos a tener más de mil nuevos diez estrellas en Latinoamérica también ¿quiénes van a ser los próximos diez estrellas? ¡No! ok, entonces prácticamente todo depende nosotros tenemos una oportunidad enorme y de mi parte quiero que sepan que estoy súper 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 comprometido en que cada uno de ustedes también logre sus metas sus objetivos y cuentan conmigo con amistad y con mi cariño para siempre muchas gracias chí chiqui tu sabes que lo mejor que suena ¡Gracias!